a ver neres aquí auriel aquí vinicius champions isaac newcastle guinaldum aquí sala roma sala sería a messi no yo mario pianich paredes no fernan torres aquí fabiño aquí lo que hubo aquí escribir no 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 allí lorís marcado te hago vinicius el jarabu y hubo carrasco aquí ahora falta el más difícil aunque es el ley zip ley zip ley zip ley zip ley zip no sé muy bien del hecho tiene éste lo haré al azar telles canceló hazard para mezclar la ley zip venga no sé si me salte uno de ley zip o no sé ustedes pongan los comentarios pero creo que voy bien vale vale